Una vez más, el Cabildo de la Gomera quiere llevar al conjunto de la ciudadanía de la Gomera y del mundo, porque es verdad que en este caso establecemos una apuesta por la exposición artesanal de forma virtual, digo que queremos llevar al conjunto de los ciudadanos del mundo todos los productos de los que diponen los artesanos en la isla de la Gomera. Como quiera que vivimos una situación especial de pandemia y de dificultades como consecuencia del coronavirus, lógicamente el hacerla de forma virtual, el tener la posibilidad que desde cualquier punto del mundo haya compra de una forma online de los productos y de los ricos instrumentos que tiene la artesanía de la Gomera, del mismo modo que productos agroalimentarios, iniciamos esta andadura terminando un año, pero lógicamente pensando en el nivel de compras que puede haber para los productos tan exquisitos de la isla de la Gomera. Por esa razón, hoy desde la Gomera os invitamos a todos a que participen en esta feria de forma online y que desde luego se lleven y descubran los productos que los artesanos gomeros pueden aportar en esta feria. Y desde luego estoy completamente seguro que será interesante, esta vez tengan en cuenta que el cabildo de la Gomera coopera para que los productos que compren sean trasladados a su domicilio sin ningún coste y desde luego eso nos hará convivir con más dificultad, pero yo estoy seguro que la novedad y el entusiasmo para esta nueva apuesta seguramente será interesante para el conjunto de todos los artesanos, para las instituciones y para la economía de la isla. Desde la Consejería de Comercio y Artesanía del Cabildo Insular de la Gomera hemos creado la feria online de artesanía. Este año, debido a la pandemia, no pudimos realizar la feria presencial, por tanto la hemos realizado de manera online para apoyar al colectivo de los artesanos para vender sus productos. En esta feria virtual también pueden acceder a los diferentes estandes de los artesanos para comprar sus productos, a los talleres que vamos a realizar y a los diferentes eventos. La Fundación La Caixa, a través de la acción social de CaixaBank, se suma a esta iniciativa que promueve el cabildo de la Gomera para impulsar un sector tan arraigado a nuestra sociedad, a nuestros orígenes, que define nuestra indiosincrasia y que, en definitiva, nos define como sociedad, como no puede ser otro que el sector de la artesanía. En estos tiempos tan complicados, en los que estamos viviendo cada una de las familias y las sociedades, en esta ocasión, la feria pone a disposición de nuestros artesanos una plataforma online que les permite facilitar las ventas a través de Internet. De esta manera, conseguimos avanzar todos hacia el camino de la digitalización y, de otra manera, impulsar a través de las redes sociales nuestros productos de artesanía. Del 17 al 31 de diciembre, entra en www.llevatelagomera.com y vive, sin moverte de casa, la feria de artesanía más grande de nuestra isla. Visita los puestos, los conciertos y alguna sorpresa más.